Estaba viendo videos en Pai de José Mota o Yigirex y Rassel Westbrook, cuando de repente escuché un sonido en la cocina, entonces fui a revisar que era, y me di cuenta de que era la vecina, pidiendo que la ayudara a enterrar al cadáver de mi tío, entonces yo le quemé la casa y me clave tremenda paja. Cuando iba de vuelta en mi casita sonó un ruido, y cuando fui a verlo y era el demonio, que me dijo que ya había entrado sidago no reacáncer cerebral indigestión momentánea, y cancelamiento de la orina por no botar a José Mariano a un sube Obama, entonces le corté los cojones y se lo sustituí por bolas de golf, Entonces es cuando me di cuenta de que había un niño demoniaco en mi habitación, al cual le pegue tremendos dergazos y mande a la lobby. Gracias por ver el video.